Así es, me encuentro frente a la primaria de la villa y de acuerdo al jefe de policía de la ciudad, lo que encontraron fue una lista con hombres de estudiantes diciendo descansen en paz, por lo que ahora cuentan con alta seguridad dentro y fuera del plantel. Es que cuando andaban limpiando los salones, encontraron un papel tirado que tenía una nota haciendo amenazas en contra de la escuela. Me trajeron esa carta a mí o ese papel a mí el lunes por la mañana y de inmediato nos comunicamos con los oficiales estatales y los oficiales locales aquí, la policía de la ciudad de la villa. Una madre de cuatro estudiantes del distrito de la villa habló con nosotros de manera anónima compartiendo su preocupación y versión de los hechos. Yo creo que la encontraron el viernes, el día 15, y luego mandaron cartas el lunes, pero no fueron mis niños hasta el martes y luego ayer lo miré por Facebook. Y le di, ahora fueron a la escuela, pero los saqué temprano y mañana no van a ir. Aunque el jefe de policía no quiso dar entrevista, confirmó a través de un comunicado que un menor ya se encuentra bajo arresto en referencia al caso, sin embargo continúan patrullando el área. Antes de la educación, antes de todo lo demás, el bienestar de un niño y de un empleado de la escuela siempre es lo de máxima importancia para uno como encargado de una escuela. Aunque se desconocen la identidad del menor supuestamente responsable de escribir la nota, autoridades de la vía continuarán patrullando las escuelas. Para Noticias Univision, informó Jacqueline Medina. Más tiempo contigo.